Hola, visita el canalito de mi amigo Bebenubi, suscríbete, el link está en la descripción Descarga gratis la aplicación, que mover es de Minecraft y diviértete mucho, el link está en la descripción Hola, ¿ya jugaste Mindfly? El nuevo y más divertido jueguito para tu celular o tablet Descárgalo ya, es gratis y desbloquea todos los personajes secretos No olvides decirle a tus amiguitos que también lo descarguen para ver quién logra hacer la máxima puntuación Búscalo en Google Play o en la descripción de este video Adiós y diviértete con el videito Muy bien, Opetrox, ¿qué te parece si sí nos vamos de aventura? Me parece genial, Aen, vámonos Muy bien Vamos por Ori a ver si quiere venir Vámonos Sí, sí, yo te sigo Ori, ¿quieres venir de aventura? Oh, claro, vámonos Pero ahora, ¿a dónde vamos? Oh, yo tengo este mapa, mira, lo encontré ayer ¿Qué es esto? A ver Oh, muy bien, Ori Bien, vámonos Vámonos Sí, vámonos Vámonos, Aen Tenemos que encontrar lo que hay detrás del tesoro ¿Te emocionas? No Sí, claro, como no emocionarme Todo bien A ver Vámonos de aquí, tenemos que llegar para allá rapidísimo Tenemos que llegar para allá rapidísimo Tenemos que llegar para allá rapidísimo Vámonos Vámonos Ay, era por aquí Sí, 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 no sé ¿Qué haces, Aen? No lo sé ¿Para dónde es? No, es por acá Wow Wow ¿Pero qué es eso? Ay, no lo sé Parece algún tipo de plaga Ay, ¿qué es esa bola? No lo sé ¿Qué es eso? Y esos están... ¡Ah! Ahí vienen Vámonos Vámonos, Aen Vámonos, que nos atrapan ¿Pero viste qué? ¿Qué es eso? No lo sé No lo sé Pero supongo que no es nada bonito ¡Ah! Muy bien Vámonos Tenemos que encontrar Tenemos que seguir adelante Vámonos, vámonos Tenemos que llegar más allá A ver Ahora vámonos por aquí Brinco por acá ¡Ah, sí! ¡Oh, genial! ¿Cuánto falta? No, estamos cerca Bien Vamos a rodear Muy bien, Aen Tenemos que rodear Tenemos que rodear aquí Para poder encontrar Algo No sé qué vaya a haber allá Uy, la verdad no Yo tampoco tengo la menor idea Solo espero que no sea nada Raro A ver Ya estamos muy cerca ¡Au! ¡Ay! Me dolió No, ten cuidado, Aen Sí A ver Vamos a ver Ahí está Perfecto Ya le puse ahí Para parecer si pierdo Bien, bien, bien Bien jugada, Aen Muy bien ¡Oh, es otro agujero! Es otra bola Pero unos pies No me han visto No me han visto Puedo tal vez entrar por acá Sin que me vean ¡Oh, es otro agujero! A ver A ver, a ver, a ver Al parecer sí puedo romper esta piedra Sin que me vean Vamos Solo que no sé hasta dónde es Tengo que encontrar un camino Muy bien ¡Ay, no! Es que no sé qué va a pasar Si sigo aquí ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Ahí viene, 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 viene! Bien Creo que sí venían ¡No! Pues no veo que llegue nadie No, yo tampoco A ver, cuidado Cuidado Creo que están trabados aquí ¡Oh! ¡Broma! No me han visto No me han visto ¡Oh, sí! A ver ¡Oh, genial! ¡Ya los destruimos! ¡Bien, Aen! ¡Ay! Me los traigo Me traigo de estas piedras Vamos hacia acá Ahora tengo que llegar Hacia este lugar Muy bien Vamos Ahorita todavía no me quiero comer Esa super manzana Porque no quiero Me quiero ir un poquito más lento A ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí vienen! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No me van a tocar! ¡No! No puedo ser atacado Vamos a ver ¡Oh! ¡Ahí viene! Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Necesito Tener mucho cuidado aquí Son muchísimos A ver Vamos a ver ¡Oh! No tiene tanta, tanta ¡Oh! No tiene tanta, tanta precisión Que digamos Vamos a ver ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Son muchos! ¡No! ¡Oh, muchísimos! ¡Y ahora sí me la voy a tomar! ¡Bien a él! Esa es la mejor decisión Que pudiste haber tomado ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver! ¿Quién es el que gana? Solo les estaba dando El chance de que Ustedes también me atacaran Pero ya no habrá segundas oportunidades ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Sal! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Genial! ¡Ay! ¿Y ahora qué es esto? ¡Wow! ¡Es un objeto! ¡Muy bien! Y ahora tengo que ir para allá Por el cuarto objeto ¡Ajá! A ver ¿Qué va a suceder si los... ¡Agarro! ¡Wow! ¡Perfecto! A ver Vamos rapidísimo por aquí Tengo que llegar por este lugar Así ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ahora solo me voy por acá ¡Muy bien! ¡Bien! Así voy bastante genial ¡Bien! ¡Vamos! 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 Ahora me tengo que ir por aquí ¡Oh! No sé hasta dónde estoy yendo Solo sé que necesito encontrar rapidísimo todo Necesito encontrar los ingredientes Porque No sé qué va a pasar ¡Oh! ¡Ahí está la otra bola! Vamos a ver Vamos a ver Rapidísimo ¡Wow! ¡Oh! 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 Lo bueno es que puedo poner a aparecer aquí ¡Oh! ¡Vamos! 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 Espero que no me interrumpas ¿Qué pasa, Rionup? ¡No! ¡Claro que no, En! ¿Ves? Te dejamos espacio para que pelees ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Qué va a suceder! ¡Uy! ¡Otra cosa rara! ¡Ahora qué! ¡Tenemos que! ¡Ah! ¡Tenemos que regresar al principio! ¡Sí! 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 ¡Tienes toda la razón, En! ¡Porque en el principio es en donde estaba todo! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Necesitamos regresar al mero principio! ¡A ver! ¡A ver con qué me encuentro allá! ¡Vamos! 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 ¡Rapidísimo! ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! ¡Genial! ¡A ver! ¿Dónde sigo corriendo por aquí? ¡Y! ¡Y allí está esto! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Uy! ¡No los puedo golpear! ¡Necesito aparecer aquí! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Necesito golpearlos! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No me estorben, por favor! ¡Ay, no te preocupes! ¡Tu bella taca! ¡Oh, sí! ¡Ay, ya perdí! ¡Pero no importa porque puede aparecer aquí! ¡Mira! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, sí! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Ay, ¿esto qué es? ¡Tupongo que tienes que arrojar los objetos allí! ¡Oh! ¡Bien! ¡A ver! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Uf! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡No lo sé, Aen! ¡Estamos en el infierno! ¡No! ¡Ay, no! ¡No es cierto eso! ¡Dígues en serio! ¡Wow! ¡Mira nada más esto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Ve! ¡Oh! ¡Destruyes todo bien rápido! ¡Sí! ¿Y aquí qué hay? ¡Marca algo para acá! ¡Ten cuidado con las llamas, Aen! ¡No te vayas a meter! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Son unos agujeros! ¡Qué es esto! ¡Oh! ¡Al parecer tienes que escoger por qué agujero bajar! ¡Ay! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡A ver! ¡Oh! ¡Está muy, muy profundo! ¡Oh! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡Vamos a brincar! ¡No te preocupes, Aen! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Derecha! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me tengo que curar! ¡Me tengo que curar! ¡No! ¡Voy a perder! ¡Voy a perder aquí! ¡Tengo que salir! ¡Eh! ¡Nos estamos quemando! ¡Ya no hay solución! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Me estoy cayendo con rapidez! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No, no, no, no! ¡Me estoy cayendo hacia el fondo! ¡Ya no me puedo salvar! ¡Oh! ¡El fondo! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, sigo bajando más. ¡Oh! 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 ¡No! Creo que al parecer ya este es mi final. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ya este es mi final! ¡Ya no puedo subir! ¡No! ¡No!